Reportes variados con relación a las capturas de camarona en aguas interiores y exteriores aseguró el secretario de pesca en Sinaloa, Sergio Torres Félix. En la zona norte del estado es donde la actividad ha sido más productiva, lo contrario al sur de Sinaloa. Para el lado de Guasave han reportado buenas capturas también para el norte, donde se han vivido días malos es acá para el sur y en Dautillos también. Entonces ha variado, pero en unos vas y viene la panga con 100 kilos y en otros vienen con 10. Entonces ese es el riesgo del sector pesquero que sales y vas con incertidumbre y no sabes si te va a ir bien o te va a ir mal. En cuanto al informe solicitado sobre la actividad pesquera por la Secretaría de Hacienda del gobierno federal, dijo que es mero trámite, pues ya saben la problemática, lo que hace falta es voluntad. La Canaim Pesca y también la Unión de Armadores le hicieron llegar información muy valiosa, nosotros hicimos llegar también otra información, pero yo lo que te digo es que esa información, pues ya la tienen, es información pública, lo que ocupamos es voluntad política del gobierno federal para regresar. Mencionó que la situación para el sector pesquero sigue siendo de incertidumbre, el desempleo y la falta de apoyos podrían verse reflejados en un problema de inseguridad. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.